27 minutos del segundo tiempo, pedían falta contra Canovio, desestinumó Jiménez Le va quedando Telechiga, jugó para Cantira, se pone para Ramos, Callejón Central Jugó otra vez para Telechiga, va sobre la derecha por el medio, va Cantira por el medio, va Muniz El centro para Muniz, la peinó, le quedó a González, tiró una tijereta después ¡Oh! ¡Y penal! ¡Penal de Canovio! ¡Ay! Termina cometiendo penal Canovio, bueno, había ingresado de la mejor manera Le explico al oyente, cuando ensayó la tijera, el jugador Alexander González Le robó a la pelota, y después se levantó, y cuando fue en busca del balón Canovio fue a despejar, y no lo vio cuando venía otra vez Alexander González Y le termina pegando de atrás al delantero del Deport, es penal para la visita, Guillén Y para mi bus, está bien sancionado, el futbolista deportivo Maldonado Fue a buscar el esférico con su cabeza, Canovio fue a despejar con el pie Y se termina llevando puesto la humanidad del jugador, del equipo visitante Lo impacta a la altura del tórax, lo que desde esta óptica no llego a ver con total lucidez Es si es dentro o fuera del área, es muy cerca de la línea Nosotros no estamos tan bien ubicados para percibir esto, pero lo cierto es que hay un impacto Del futbolista de Fénix sobre el Deportivo Maldonado con su pie Y en ese sentido la infracción está bien cobrada Penal dudoso que termina pitando Jiménez, decime Mati Fue penal Fue penal, muy bien, muchas gracias, entonces acierto del árbitro Jiménez Estiro penal, que va a tomar Deportivo Maldonado Le va a pegar Marcelo Estigarribia, el paraguayo es esférico A la silla eléctrica va Casanova, arco que daría espaldas a la tribuna Colombes Cuatro pasos de carrera, va a pitar Jiménez Estamos en 28, pitó el árbitro Va a llegar Estigarribia, le va a pegar Marcelo Camina, corre Estigarribia ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Maldonado Marcelo Estigarribia, el zurdo La calzó notable, con pierna izquierda Fuerte, al medio, casi contra el horizontal Y en 28 minutos del segundo tiempo Aparece la apertura del escón en el capurro Pasa a ganar la visita Deportivo Maldonado 1 En el mejor momento del Deportivo Maldonado En el complemento, cuando había empezado a llegar con peligro sobre el arco de Casanova Tiene este penal a favor Y no falló Estigarribia, el jugador más experiente que tiene el equipo esteño Tiró desde los 12 pasos, cambió penal por gol Y como decía, en el mejor momento Se pone en ventaja Deportivo Maldonado Habitaba, hacemos la vida más fácil La tabla, Mati, la tabla con esta victoria parcial del Deport Informa Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido Deportivo Maldonado está llegando a 29 Igual a la línea de Torque por debajo de Wonders y Peñarol con 30 Cerro Largo 32, Rentistas 34 y Nacional 40 En la serie B, el Deport llega a 9 Igual a River y a Fénix Controls, líderes en control de Plagas 49 años de experiencia en la cartera de clientes más importantes del país Para nuestros servicios Contáctenos por el 2514-0282 O en nuestro sitio web Controls.com.uy Llegó el momento de pintar su hogar con celorazos de barraca central Emilio Reña Entre Valle y Ordóñez y Centenario Ese es el lugar Estamos llegando a 30 minutos del segundo tiempo y lateral para Fénix Desde los 28 está ganando el Deport Penal bien pitado por Pablo Jiménez Para la pena máxima que terminó Convirtiendo a Marcelo Stigarribia Ataca el conjunto de Caracas Ovino para Canovio Saca a telas de pelotazo largo Aterrizorio enemigo A zona defensiva la va a buscar Pazas hace muy bien de Cortina Como Cortina Cortiluz Pelota afuera Lateral para Fénix Este jugador está fuera de perfil No es el perfil adecuado Perfiles de Gacero para Steel Frame Tabiques y los rasos Y revestimientos USG Montevideo Maldonado y en el Pinar Si piensa en Cortina Piensa en Cortiluz Service de reparación Y ventas de Cortinas de Arroyano Y motores cortiluz Protege su inversión Joe Ruma En Daniel Marioso 20-29 Venía flojo el Deport Maldonado en penales Solo uno de cinco Ahora va a dos de seis Muy bien, muchas gracias Ataca Fénix Vino para el Muma Latine Fernández Dejó para Canovio Otra vez para el Muma La mandó al medio Está el empate Machado ¡Gol! 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 Machado el 29 Toda del Muma Fernández Sobre la derecha Se pasa a línea final Conectó con Canovio Lo puso a correr En velocidad Se fue el Monero Sobre la derecha El paso al medio De Asante Abrió las piernas Salve La dejó correr Y apareció el 29 Machado Para mandarlo al fondo Del arco Simplemente Acariciarla Y en 31 Del segundo tiempo Pon el empate Fénix En el Capurro Ahora están 1 a 1 Y termina de recibir El impacto de gol Y automáticamente Convierte Y se pone En igualdad De condiciones Este equipo De Centro Atlético Fénix La jugada comienza Con participación De Oliveira Pegado a sus zagueros Salió la pelota limpia De atrás Deriva a la derecha Para que Muma Fernández Quien había ingresado Para esto Desborde Y Nicolás Machado Otro futbolista Que ingresó desde el banco El mérito de Carrasco Para leer el partido Empuje En posición de número 9 Sentido de ubicación Lo que tiene que tener Un 9 en el área chica La mandó al fondo De la red Igualdad en 30 minutos Lindos 15 que nos quedan Habitab Hacemos la vida más fácil